El día más hermoso es hoy el de mi madre y vengo a saludarla con ansias y emoción Perdonen si la suya tal vez haya partido pero una madre vive siempre en el corazón Camino hacia su casa con un pequeño obsequio aunque ya se merezca el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla decirle con el alma felicidad mamá Mi niño le prometí riquezas tenerla como reina con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y solo su tendura la llevo en mi canción Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ya se merece el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá Música El niño le prometí riquezas Tenerla con lujo y esplendor Música Mi vida ha sido siempre dura Música 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 Música